En alerta naranja permanece Barranco Bermeja por el nivel del río Magdalena tras la época de fuertes lluvias registradas en la ciudad. El subsecretario de gestión del riesgo, Adit Romero, entregó recomendaciones y anunció que en el mes de mayo se esperan más precipitaciones. Mayo va a ser un mes de fuertes lluvias, por ello el llamado Yanic a toda la comunidad para que tomemos todas las medidas de prevención e informemos cualquier situación que se pueda presentar de carácter inmediato y de esa manera los organismos de socorro poder actuar. Según el funcionario, la falta de cultura ciudadana ha dado pie para que se registren inundaciones y afectaciones a viviendas por cuenta de la irresponsabilidad de algunas comunidades quienes no hacen una adecuada disposición de residuos sólidos. Frente al tema de la cultura ciudadana es importante llamar la atención a la gente. Lamentablemente, si la gente no cambia esa cultura de arrojar todo al caño, al río, pues nos vamos a pasar toda la vida limpiando cañas y la gente se va a seguir inundando en temporadas de lluvias porque encontramos unos elementos que realmente llaman la atención. Es inaudito que un ciudadano arroje a un caño una nevera, un colchón, un televisor, llantas y copor, etc. Todo esto genera represamiento y generan inundaciones. De igual forma, Adit Romero anunció que se tiene especial vigilancia en el sector conocido de Villa Plata, en cercanías al barrio Pozo 7, ya que personas realizan excavación en un terreno poniendo en peligro a más habitantes. Asegura el subsecretario que hay comunidades que construyen riesgo. Hay un sector que no me deja dormir tranquilo y es la curva de Pozo 7. En esa montaña está un barrio que se llama Villa Plata. Y hemos descubierto a algunos comerciantes del sector sacándole tierra a la montaña para ampliar sus locales comerciales. Le hemos echado a la policía, le hemos echado a las inspecciones, pero lamentablemente la misma gente construye el riesgo. ¿Qué pasa? Están socavando la montaña y en esta época de lluvia, pues el terreno se humedece y cede y puede presentarse ahí un deslizamiento de tierra. Ante estas situaciones, desde la subsecretaría de gestión del riesgo y desastres, se hace el llamado a las comunidades para que tengan una adecuada disposición de residuos sólidos en la ciudad y eviten tirar elementos en los caños que aporten a que se registre el desbordamiento de los mismos.